¡Hola, hola! ¡Buenos días, Mina-san! Hoy estamos ya en nuestro... ¿Regresamos mañana? Para que no entiendan. Entonces, se puede decir que hoy ya sea el último día. La última noche que vamos a pasar aquí en Oita. Así que voy a disfrutarlo al 100. Y bueno, estos días lo hemos estado pasando excelentemente bien. Entonces, a Mora, pues no hemos estado mucho con él porque pues él estaba trabajando. Que en la noche lo vemos un rato, pero ya en la noche regresamos todos tan cansados. El calor está tremendo, pero bueno, creo que el calor está tremendo en todo Japón. Realmente pude hacer una comparación entre el calor de Nígata y el calor de acá. Que tanto se habla que el calor por acá es infernal. Por lo menos para mí no hubo ningún tipo de cambio. El calor es el mismo. Es un calor húmedo, sufocante, que te acaba. Todo el tiempo estás sudando. Ahora siento que estoy sufriendo más el verano porque pues tengo más actividades fuera de casa que dentro de casa. También trabajo. En mi trabajo, como trabajo en la cocina, es un verdadero horno. Así que esa parte del calor. Y ahorita que está uno de viaje, pues está uno afuera, ¿no? Saliendo, paseando. Así que se puede uno dar cuenta que vaya que el calor es en serio muy cansado. Miren, Inna-san, les cambio un poquito el tema. Y miren, ahorita venimos a conocer un lugar que ahorita vamos a descubrirlo. Pero miren, estamos pasando por este túnel. Y vean por acá esta vista, vean, venimos a ver ese molino. Molino, miren. Este lugar está muy de tipo anime. Vean, vean el molino. Miren, qué hermoso lugar, Inna-san. Escuchen el sonido de la naturaleza. Qué hermoso este lugar. Hay gente. Miren, chicos, qué bello. Llevamos a la aventura. Yo creo que ni siquiera don Samurai ha podido venir a este lugar porque pues de que llegó a esta ciudad pues nada más ha estado trabajando y no ha tenido oportunidad de turismo. Y vamos. Lo típico de este lugar, chicos, es la soba. Así que vamos a probarla. Miren, chicos, les enseño un poco el menú de lo que venden aquí. Y en este lugar. Miren, soba. Esto es como un platillo de soba, miren. Miren. Miren, chicos, ya pedimos y miren, les quiero mostrar cómo está esta funda de pañuelos. Aquí otra funda, miren, aquí otra funda, miren, qué bella. La tela es lo más bonita. A ver. Miren, aquí en el pequeño mostrador que tienen, acá abajo tienen unos cuadros súper bonitos, vean. Miren, así que la naturaleza es hermosa, ¿sabes? Miren, ¿sabes? Miren, ¿sabes? Miren, ¿sabes? Miren, ¿sabes? Miren, ¿no? La cocina, con todo ahí preparado. A veces es súper interesante. Y también, cuando tú terminas de preparar tu soba, tú misma te comes, ¿no? Lo que preparaste. Y también por acá, es muy famoso este helado, que también es típico de por aquí de esta zona de Saiki. Miren, en lo que nos dan la comida, pues vine a ver aquí todo lo que venden, todo muy tradicional. Vean este cuadro, vean los gorros, súper bonitos. Todo hecho, yo me imagino que por las abuelitas que viven por aquí. Miren, también venden té. ¡Oh! Té cosechado aquí. Y miren, ¿cómo se llama? El helado, ¿verdad? También hace bebida en... Esta bebida se llama Invicha, y bueno, es típico también aquí de la zona. ¡Oh! Habrá que probarlo. 150 yenes, 290 mililitros. Miren esta caja. Esta caja para los pañuelos. ¡Qué original! Es de madera. Todo este té es hecho aquí en esta zona. Miren la cuchara. Te sonríe. Bueno chicos, ahorita este... Pues sigo aquí dando unas vueltas por este lugar que está precioso. En serio, muy agradecida. De poder estar en este lugar. Vean, aquí podemos ver el molino de cerca. ¡Oh! ¡Qué padre! ¡Oh! Miren, ya llegó la soba. Miren, qué preciosa presentación. Mauro, miren, ese ya le está entrando a la soba porque es la favorita de Mauro. Y por acá, Misa, que ella se pidió otro platillo diferente. Ella se pidió un caldito. Cuidado, mami, no te vayas a quemar. ¿Qué tal está? ¿Verdad que está rico? Este tipo de comidas no se come en diario. Así que disfrútenlo. ¿Ok? Tu papá cuando ve el vidrio le va a dar envidia. No dice, yo todavía no como eso. Cómenselo todo. A ver, dale otra vez. ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Vean qué hermoso! ¡Qué hermoso! Miren, estos niños ya andan por allá corriendo. Aquí en este hermoso río, vean, en el agua súper cristalina. ¡Vean qué bonito está el agua! A ver, Mauro, avienta la piedra. ¡Lóvete! ¡Lóvete! ¡Oh, es increíble! ¡Ahora! ¡Mira, vente! ¡Mira! Bueno, ya me despido de este hermoso lugar agradecida con mi amiga por haberme venido a conocer este hermoso lugar, comer la soba. Y ahorita me voy rapidísimo al otorrino para que me chequen el oído porque ando sorda. ¡Bye, bye! A ver, Mauro, échate un clavado. ¡Echate un clavado! Pero ya empiezo. ¡Mira, papá! ¡Mira, papá! ¡Mira, papá! A ver, a ver, abrenlo, misa. Y, pues, bueno, hoy nos vamos a regresar todos a mañana. Mañana sale el vuelo temprano. Entonces, ya nosotros ya no regresamos, el único que se va a regresar terminando la semana de Obon va a ser Don Samurai. No es que para la otra no sabemos si Don Samurai sigue aquí en esta ciudad o lo manden para otro lado. ¡Oh, misa! ¡Todo no lo eches! Ya lo he hecho todo. A ver, soplale. Sí, ¿no? Y él le echa bombas que compramos allá en Disney y nos lo trajimos. ¡Mira, siguen saliendo, Mauro! Es más divertido esto que ese aparato que compramos allá en Disney. ¡Fuerte! ¡Sopla fuerte! ¡Fuerte! ¡Hale como le hizo a Mauro! ¡Oh, misa! ¡Se ve de acá! ¡No, misa! ¡Misa, muy bien! ¡Oh, mire! ¡Oh, mire! ¡Mira, mire esa misa! ¡Qué grande! ¡Mira, mire esa misa! ¡Qué grande! ¡Otra vez sale, Mauro! ¡La dirección no recorre el aire! ¡Oh, es凌! ¡Oh, es准o! ¡Miro, mira ahora esa! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Oh, mire! ¡Uaaaah! ¡Sí! ¡Ah, ya sé! ¡Ah! ¡Mira, mira! ¡Uy, esa! ¡Mira, esta, esta! ¡Vamos a seguirla! ¡Mira! ¡Uy! ¡Mira, mira, les enseño este puerto! ¡Vean el cielo! Es que ahorita está por que llegue por acá un tifón muy fuerte. Y bueno, hoy partimos en unas horas más. Y bueno, antes de irme quería ver el puerto de por aquí, de Saiki. ¡Está hermoso! ¡Hermoso todo! ¡Mira, mira! ¡El cielo, miren! ¡Increíble! ¡Precioso! ¡Ajá! ¡Mira! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.